Hola, bienvenido, bienvenida al segundo vídeo de ideas claves de la unidad 1 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. Es hora de conocer qué nuevos retos se presentan en los planes de comunicación de las organizaciones educativas ante este nuevo contexto digital. Ante una sociedad altamente conectada en la que los medios sociales tienen un papel importantísimo en la comunicación entre las personas, las empresas han visto la necesidad de tener presencia en las diferentes redes sociales para poder llegar a sus clientes potenciales. En educación, las organizaciones educativas deben ser conscientes de estos cambios y asegurar su presencia en los diferentes medios sociales para conseguir una adecuada comunicación con su comunidad educativa. Y para tener éxito en esta nueva aventura comunicativa, al igual que en el mundo empresarial, en educación se hace necesario el disponer de la figura del Community Manager. Esa persona que se responsabiliza de gestionar la presencia de nuestra organización educativa en los diferentes medios sociales, siendo el enlace entre nuestra organización y la comunidad, utilizando para ello Internet y las redes sociales. De las numerosas definiciones existentes, la que mejor y de forma más concisa describe al Community Manager, es la de Connie Benson. Es externamente la voz de la compañía e internamente la voz de los clientes. ¿Cómo debe ser la persona que se responsabilice de esta labor? En primer lugar, debemos tener claro que un Community Manager no tiene por qué ser el webmaster administrador de nuestra organización, ni un experto en comunicación, es decir, periodista, ni un experto en marketing, ni mucho menos una persona que se le asigna una actividad más para completar su horario. También hay que tener claro que, a diferencia de un Community Manager comercial, el educativo no debe ser un competidor con otros compañeros ni centros educativos. Al contrario, debe tener la filosofía del compartir para mejorar y aprender. Dicho esto, las habilidades deseables en la persona a seleccionar como Community Manager para nuestra organización educativa pueden ser conocer y dominar los diferentes medios sociales, es decir, tanto redes sociales como diferentes aplicaciones de la web social. Estar al día de las novedades y tendencias de los medios sociales. Ser profesional y objetivo. No debe manejar los perfiles de la organización educativa como si fueran los suyos personales. Buen conocedor de nuestra organización educativa y del ámbito educativo en general. Buen comunicador y moderador. Ser carismático, humilde y empático. Ser buen escritor, organizado y capaz de medir y evaluar la consecución de los objetivos de nuestro plan de medios sociales. Por último, recordarte que para completar esta primera semana de trabajo puedes hacer tus aportaciones y visitar las de tus compañeros en las redes sociales habilitadas para el curso.